Cuando Carl estaba a punto de volver por fin a casa, Freddy se unió a las tropas canadienses apostadas en Bimí. En el cielo de Bimí, George, el piloto británico, señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería. Ese día, las tropas canadienses dirigían el ataque. Hola a todos, soy Don PJC y esto es Valiant Hair. Estamos aquí y vamos a ver los trofeillos que hay que pillar, los objetos y demás. Vamos a ver, cambiar pestañas. Uy, pero si los tengo ya pillados, ¿qué ha pasado? Pablo, cuéntanos qué ha pasado, qué tragedia ha pasado. Me cago en Panini, en Sumatri y en todo. Vamos a ver, lo que ha pasado es que yo, ya sabéis que hubo un problema para vosotros hace tiempo, para mí no hace mucho, menos de una semana o una semana. Hubo un problema con el Battlefield, con la campaña. Mientras tanto vamos a proseguir porque, bueno, pues resulta, resulta... Tenemos que disparar ahí, ¿vale? Genial, tenemos que... porque no podemos pasar, porque están esas ametralladoras que, bueno, nos están reventando. Así que, venga, vamos y... ¡Bum! Volamos. Genial. Empezamos con la mecánica y dice, a la derecha. Vámonos para adelante. ¡Wow! Venga, general. El general este se cree gándal ahí con el bastón o algo. Madre mía, en fin. Cuidado, 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 que no mueran, que no mueran. Me dieron un logro, creo que porque hubo gente que no ha muerto. Ojo con el avionador, ¿no? El avionetista. No sé, el de la avioneta. Hay un nota que lleva una avioneta que se llama George, que lo hemos visto en la introducción, y se ha cargado unos cuantos punkers, ¿eh? Madre mía. Vale, estamos ya aquí en el campamento de nuevo. Madre mía, tenemos ahí dos cañones que están disparando y que obviamente tenemos que machacar. Así que, Lord, vemos ahí que, bueno, no sabemos a dónde hay que apuntar porque, claro, esto se puede mover. Lo que pasa es que yo sí sé a dónde hay que apuntar y hay que apuntar, si no me equivoco, aquí, al 10. Así que esto lo jugué ayer, pero bueno. ¡Pum! Y nos lo hemos cargado los cañones. Bien, aquí un señor dice que, vale, para la derecha hay otro cañón que debemos disparar. Vale, aquí había un objeto, si mal no recuerdo. Vale, os lo digo por si alguna vez jugáis. Aquí se puede entrar, ¿no? Ah, pues sí. Bueno, pero aquí no había ningún objeto. Creo que era por aquí o no sé. En esta parte sé que había el primer objeto y aquí vemos una cosita que se utiliza y como veis, vemos los cañones. Aquí hay otro y está en el 70, ¿no? Así que nada, tenemos que disparar al 70 y ya está. Que eso no lo mire, eso yo hacerte con suerte. Fue suerte simplemente y claro, por eso no lo recuerdo. O sea, lo que quiero decir es que todo esto ya lo he jugado y bueno, lo bueno, como siempre digo, es que todo esto ya lo sé, yo me meto un poquito más en la historia y aparte todo esto se hace mucho más rápido. Por lo tanto, pues es bueno. Lo que pasa es que la sorpresa... ¿Lo hemos explotado o no lo hemos explotado, loco? Creo que no, o eso o me falta algo. Creo que tampoco... Lo he hecho bien, no sé yo. Vale, ahora sí, ahora sí, supuestamente. Perfecto, era el 65, no el 70. Aquí no había nada, simplemente. Y ahora tenemos que avanzar con nuestro general que está todo loco y dice que bueno, que disparemos aquí. Bueno, que cuidado que hay un cañón. Así que nada, sigamos para adelante, esto me lo cargo, tranquilidad. Cuidado, 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 madre mía que apunto a mis paranes. Cuidado con el general que se cree que es Gandalf ahí con el bastón y que bueno, que no le van a dar las balas. ¡Ay, madre mía, qué loco! ¡Qué loco que está, en fin! ¿Y cuál es el problema de la grabación? ¿O qué problema tuve al grabar o lo que sea? Porque en Battlefield ya sabéis que los primeros 20 minutos estuvieron, lo borré obviamente, pero os lo dije, que estuvieron chungos. Cuidado, cuidado, cuidado aquí con nuestro amigo George. ¡Madre mía, qué loco está! También. Vale, vale, corremos y bajamos. Aquí no hay más nada que hacer. Aquí obviamente teníamos el cañón y dije yo, bueno, vamos a ver si por aquí hay algún objeto. Este nos está diciendo que lo elevemos y que lo pongamos mirando a la derecha. Pues donde debe estar, donde debería apuntar ya que es donde están los otros cañones. Aquí no podemos pasar, yo me la jugué porque se podía pasar hasta el final, pero al final no había nada, o sea, no se podía seguir pasando porque estaba como bloqueado. Así que nada, me mataron. En fin, bajamos por aquí porque no hay otra cosa que hacer. Esto lo hice yo también de todas formas. Y cuidado aquí, nada de granadas, ¿eh? Ojo, nada de granadas, nada de atún. O como se llame. Aquí no había ningún objeto, creía que sí. Le pego un puño, a ver si explotaba en plan canicase, pero no, no se le pegaba. Aquí había una palanca, iba a decir un objeto, o sea, iba a decir un objeto, pero no, una palanca. También un objeto, pero bueno. Así que nada, tiramos la palanca, pillamos la palanca y ahora podemos ponerla como manivela y bajar el engranaje que está arriba, habéis visto. Y ahora que esto funciona, pues habrá dado la vuelta al cañón. Perfecto, bien. Y el problema es el siguiente. Aquí, ojo, porque vamos a disparar, pero nuestro amigo Jor nos dice que a la izquierda, o sea, en diagonal para abajo. Ahora nos dice que es un poco más para arriba. Aquí creo que era más o menos, pero a la izquierda. Ah, no, justo, chaval, clavao, madre mía. Nos iba indicando en la posición, en plan, a la izquierda, a la derecha, etc. Así que, bueno, tardé un poquito, pero ahora he tardado muchísimo menos. Así que nada, perfecto, vamos con... Este no será el general que haya muerto, ¿no? No, 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 creo que no. En fin, sigamos para adelante, sigamos avanzando. Ahí está nuestro loco general con... Eso sí, se apoya en el bastón, pero ahora no. Ahora como un loco pilla el tanque y venga a cargarse a tu disti. Madre mía, locura. Ahí vemos a... ¡Chaval! Que estaba fijándome en las avionetas. ¡Corre, corre, corre! Madre mía, me estaba fijando en las avionetas y no me percataba de que me estaban disparando misiles. Así que nada. ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Esto, ostras, esto, chaval. Aquí a punto me da tan bien y no me acordaba. O sea, esto no lo jugué... No lo acabo de jugar. O sea, lo jugué antes de ayer. No, mentira, lo jugué ayer. ¿Por qué antes de ayer? Me han matado muy bien, por tonto, por mentir. Lo jugué ayer. Vale, pues nada, tenemos que repetirlo. En fin, os voy contando el problema. Ya sabéis que en el Battlefield tuve un problema de los primeros 20 minutos o 15 minutos que el problema fue que bueno, que se entrecortaba no se escuchaba bien el audio tampoco el juego. Madre mía, cómo me la he jugado ahí. Y mierda. ¡Uh! 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 Madre mía, cómo me la estoy jugando, ¿eh, señores? O sea, flip, paz. En fin. Y ahora lo que me ha pasado es que, bueno, me ha pasado de todo porque, madre mía, a ver si el nota este se larga. Muy bien, gracias. Y aquí no morí ni una vez. Eso es lo extraño. Y aquí corre, corre, corre. Y... ¡Uh! Ha explotado la avioneta. Vale, genial. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Bonjour! Y aquí están nuestros camaradas que, ojo, están disparando por aquí delante así que lo único que tenemos que hacer es avanzar con esto. Y ya está. Ahí veis la bandera que es la bandera de Inglaterra pero también será la bandera de... del ejército que estamos llevando que es el canadiense, ¿no? Supongo. En fin. No, no lo sé de seguro. En fin. Aquí tenemos un... Como una... ¡Lol! Me han matado exactamente... Es que soy tonto. Me han matado exactamente igual pero exactamente igual como en el gameplay que grabe. O sea, aquí hay que matarlo pero no me da cuenta. O sea, estoy amamonado. Aquí no había ningún objeto ni nada así que no voy a volver para allá. Y... Madre mía. Estoy amamonado. Hice un perdidation. Y aquí creo que a lo mejor si había un objeto. Sí, creo que aquí había una hoja. En fin. Aquí disparamos y ya está. Nos lo cargamos del tirón y salimos a la carga. Así que nada. Por aquí había otro objeto pero arriba del todo. Así que nada. Subimos. Os digo los objetos. Creo que estaba por aquí el objeto. Sí, aquí estaba me parece si no recuerdo mal. Y si no, pues lo siento. Pero bueno. ¿Qué problema tuve? Al final lo voy a decir. ¿Qué problema tuve? Aquí hay que tirar. Así que tiremos. Para levantar el estandarte. Me voy a callar un momentito porque va a terminar esto. Ahí ha habido una especie de bug, creo. Porque no ha aparecido. Cuerda. Los canadienses lograron por fin arrebatar la colina a los alemanes. Bien. La última carta del hermano pequeño de Freddy confirmaba el reciente interés de su país en unirse a la contienda. Aquí vemos que su hermano chico quiere alistarse. Y aquí nos vamos a encontrar con... Emil. Bueno, con la hija de Emil. Granja de Emil. Cuando el estruendo de la patrulla aérea francesa retumbó en el cielo de abril. Cuidado, no vaya a morir. Aquí tuve un problema de bug tremendo. Pero bueno. Os voy a decir ya que problema pasó. Y el problema fue que yo tenía activado el micrófono tanto el micro. O sea, lo tengo en rojo ahora mismo igual que antes. Pero también le di al de grabación. Cuando... En el programa de grabación y demás. Ahí vemos arriba una cesta, por cierto. Y aquí es muy curioso porque aquí hay que jugar con lo que viene siendo el campo que puedes ver. Habéis visto que la nube se ha quitado porque ahora entra claridad y por lo tanto podemos ver un poquito más. Esto ya no, pero si nos acercamos sí vemos. Como veis aquí hay algo pero de momento nada. Así que bueno. Hay que subir. Eso estaba claro. Yo lo hice. Todo esto lo hice bastante rápido. Pero tuve un bug muy extraño que os contaré cuando finalice. Así que bueno. Decimos al perro que se suba en la cestita y venga para arriba. Así que bueno. El problema que tuve fue ese. Que no se me grabó mi audio. El juego se grabó perfecto y demás. Iba a hacer los cortes porque aquí tuve yo un problema muy grande. Bájate. Tuve aquí un problema muy grande y fue que se me bugueó. Yo no lo sabía. Que se me había bugueado. Y simplemente creía que había un problema de... O sea que era yo tonto y que no sabía cómo hacer este acertijo. Así que al final mire las notas las pistas ¿no? Y todo esto era lógico ¿vale? Porque no había otra cosa que hacer. O sea no había otra cosa que hacer. Así que nada. Yo aquí vi el cristal dije habrá que romperlo y me fijé en esto. Anda. Muy bien. Abajo hay un misil. Supongo que anda. Habrá que tirar algo o tirar lo que viene siendo la madera para que así se mueva o algo y le dé a la bomba que haya ahí y podamos pasar por alguna pared que explote ¿no? Porque más que nada aquí vemos primero una escalerilla para después volver y aquí vemos un bote. Y anda. Una salida para un perro. Genial ¿no? Bien. Pues ¿cuál es el problema? Je. 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 El problema es el siguiente. Bueno lo primero es que tenemos nosotros lo que hacer tenemos que bajar esto de nuevo así que yo me voy a quitar de aquí no vaya a ser que me aplaste todo esto era muy lógico lo hice del tirón no había problema obviamente aquí había que estar abajo para poderlo mover así y para el otro lado como veis lo acabamos de desenganchar pero bueno decimos al perro que se monte que lo vamos a llevar todo esto muy sencillo la verdad muy muy sencillo hasta llegar aquí y pues nada el perro ya va solo o sea ya va solo ya va olufateando y demás pilla la lata y ahora dámela que por cierto el nombre del perro es curro por si alguien no lo sabe pero bueno a ver buen buen chico buen chico bien y ahora ahora lo único lo único lo único que hay que hacer es tirarlo aquí bien que pasó que yo lo tiré y me rebotó espero que no me rebote me rebotó dos veces me rebotó y fue la leche porque lo pilló el perro así en plaza saltando muy guay bien lo cogí otra vez del perro lo tiré otra vez y rebotó lo cogí del suelo y dije bueno a lo mejor hay que desengancharlo con el perro encima o algo así al final subí el trasto este de arriba y yo con el perro aquí tiré esto sin ver a la palanca ¿para qué? para que soltase eso le di a la palanca lo soltó pero el perro se quedó bugueado el perro se quedó bugueado ya el perro no podía volver el problema era o yo me quedé bugueado no me acuerdo el problema era que la lata no estaba había desaparecido por lo tanto era imposible porque cuando yo vi la pista era así tan sencillo como yo me imaginaba pero como había desaparecido la lata pues ya no podía hacerlo bien lo veis como rebota o sea rebota pero una cantidad yo a lo mejor lo tiré un poco mal pero es que aún así lo tiré varias veces con ángulos diferentes pero bueno en fin aquí no tenemos nada continuamos y socorro alguien pide auxilio como veis aquí tenemos otro problema de nube este me costó un poquito la verdad tengo que decirlo y y no era tan complicado o sea aquí la ojo pum quién quién es esta y quién es el niño correcto esta es nuestra mujer y el niño nuestro hijo víctor la chica esa es la hija de nuestro protagonista del canoso francés de mil vale así que pillamos un ladrillo aquí yo lo que hice fue tirar esto para qué para entrar para que haya claridad eso es lo primero así lo veis podemos verlo de arriba y antes de nada porque como ya me lo sé yo aquí subí y por cierto veis ahí entre entre la manivela redonda y la manivela de palanca veis que hay una especie de nota o algo pues me creía que ahí había una nota pero no no es una nota porque he pillado todo así que no no es una nota en fin aquí que tenemos que hacer como veis aquí hay como una especie de entrada para el perro pero claro pero claro por cierto aquí hay una cesta que tenemos que pillarla y obviamente aquí hay una cosa que dice que bueno no podemos pasar ¿por qué? porque la manivela está echada obviamente tenemos que accionar la palanca de arriba para que esto haga de puente elevadizo y se eleve ¿no? así que nada todo esto es bastante sencillito el problema venía aquí el problema venía aquí vale tenía me cago en todo a ver ¿cómo dejo esto? ¿cómo? ahí en el suelo bueno en el suelo ¿para qué? lo puedo no creo que no bueno da igual creo que no puedo subirlo por la escalera así que nada tenemos que bajar esto que si lo hice lo bajé primero porque dije aquí hay que bajarlo seguro así que lo bajé bien una vez hecho esto ahora lo único que tenemos que hacer es ah ya ya está bien perfecto no sabía que se había colocado solo genial ponemos al acurro ahí encima en la cestita accionamos la palanca y movemos la manivela para llevar a nuestro amigo a nuestro curro hacia la otra parte donde él podría interactuar pero no se ve nada por lo tanto dije aquí ¿qué pasa? al final descubrí saliendo fuera que aquí había un cristal lo descubrí en nada en un minuto o dos pero tardé un poquillo por eso lo digo y ahora ya sí se ve y ya podemos interactuar y aquí fue cuando ya pillé más o menos la mecánica de este de bueno de este tipo de puzzle que era la vista ¿no? que no vemos a no ser que entre claridad etcétera así que la verdad muy chulo ¿eh? muy pero que muy chulo aquí obviamente eleva y aquí había algo no me acuerdo qué es lo que había creo que una moneda a lo mejor no me acuerdo de lo que había os lo voy a decir creo que era sí o granos de café no me acuerdo creo que eran granos de café en este momento pero bueno lógicamente aquí lo que hay que hacer es otra vez accionarlo para que nosotros podamos subir y aquí otra vez no 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 y aquí otra vez accionarlo bueno pues lo acciono yo ya está a ver ahí está y accionado está muy bien y ya por aquí podemos pasar la verdad es que me costó un poquillo pero bueno en fin antes de nada porque lo que va a venir ahora es delicado deciros el problema el problema fue el audio ¿vale? creo que ya lo he comentado un poquito pero que no se grabó mi audio el mío el juego estaba perfecto ¿vale? así que continuemos SOS ahí abajo así que nada por aquí puede ir el perro que espero que me haya seguido la verdad pero bueno socorro socorro vale bueno genial no está pero bueno bajamos por aquí aquí ya no había nada excepto aquí no podía pasar y me quedé diciendo joder si no es por aquí me he tenido que saltar algo no sé me quedé aquí como 30 segundos pensando pero obviamente había que salir y esto se caía tachán aquí había una pipa vale aquí estaba el último que era la pipa bien aquí obviamente ya lo único que hay que hacer es subir no hay más y y y y una vez hecho esto pues nada rompemos esto vemos un poco más de claridad o lo que sea y bajamos por aquí por esta escala así que nada vemos que es lo que hay por aquí aquí hay como una especie de mueble lo podemos tirar y tachán nos hemos caído madre mía que está pasando aquí ojo 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 el niño tiene una máscara que yo no me fijé en el capítulo anterior y aquí lo que yo debería hacer lo que yo debería hacer es llevarme a mi hijo conmigo y que el perro se lleve a la mujer ya que el perro es el que tiene la mascarilla o por lo menos quitarle la mascarilla al perro no lo entiendo porque es que parece que se va a ahogar o sea me da miedito la verdad me da miedito se ahogará al final no se ahogará o sea no lo sabemos bueno yo si pero no lo sabemos bueno en verdad yo tampoco lo sé a ver si quieres como no se haga rápido mueres así que cuidado como que no se ha roto por completo vale 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 que soy tonto se me van las fuerzas se me van las fuerzas así que bueno esas son las ventajas y desventajas de que ojo he perdido la la conciencia el conocimiento una luz blanca y no se sabe nada en el final de 1917 Emil estaba aún enfermo pero el general precisaba de todo soldado capaz de estar en pie para lanzar su gran ofensiva una vez más esta sería la batalla que pondría fin a la guerra una batalla muy interesante aquí lo vamos a dejar que es donde lo dejé y como sabéis estoy enfermo el nota este no se calla necesita un palazo en la cabeza pero no se lo puedo pegar en fin lo bueno lo bueno es que haya jugado y que se me haya jorobado por así decirlo la grabación el audio en este caso es que al repetirlo todo es mucho más rápido y en vez de durar 40 minutos o 30 y pico de minutos dure 20 o un cuarto de hora eso es lo bueno lo malo es que yo pierdo tiempo o sea pierdo mucho tiempo y además que no me ha pasado solamente con esto encima el mismo problema de audio lo he tenido grabando dos cosas de Dragon Ball las cuales dos partidas las cuales me han llevado horas horas y que voy a tener que repetir así que es muchísimo tiempo mal invertido y perdido sobre todo que me he divertido si pero lo he perdido porque no o por lo menos no he sacado su máximo partido para que se me entienda así que bueno lo vamos a dejar aquí Emil está un poquito enfermo todavía sigue enfermo después de saber la noticia de que de que Kar ha muerto porque claro para él él lo único que sabe es que Kar ha muerto no sabe nada él sabe la chapa y la chapa en realidad era de o sea era la de Kar pero Kar seguía vivo porque la la intercambió con otro fugitivo así que bueno diarios vamos a ver para que lo leáis este diario nuevo así que nada espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver por cierto se acaba ya quedan dos capítulos como mucho creo así que nada hasta más ver adiós te he callado te pego un palazo porque no puedo si no te pego un palazo un palazo un palazo qu'est-ce que te pego un palazo me dirá no te pego un palazo no te pego un palazo